Irrumpieron con la quietud de la noche y de las aguas del Grijalva. Solo esperaban la señal para que los fuegos pirotécnicos pintaran de multicolor el cielo y tiñeran al río grande de Chiapa. El combate naval había iniciado. Como invitado de honor, arribó el gobernador del estado al pueblo mágico de Chiapa de Corzo. Miles de asistentes se deleitaron por más de 30 minutos de este espectáculo de luces que simbolizan el choque entre los españoles conquistadores y los valientes chiapanecas. Pasaje histórico que se suscitó en 1524 según historiadores. Minutos antes, el gobernador Velasco Cuello, luego de una agenda muy apretada al inicio de esa semana, llegó para atestiguar la premiación del concurso de artesanías 2013 que engloba la edición 46ª de la laca y máscara tradicional y del 6º concurso de bordado e indumentaria tradicional. Ahí, desde el ex convento de Santo Domingo, destacó la importancia de las tradiciones para Chiapas. Cada uno de nosotros debemos de apoyar la cultura y las tradiciones y, por supuesto, la artesanía en nuestro estado. Por lo que felicito a quienes hoy, en base a su trabajo, ganaron un premio. Para esta edición fue superada la participación de artesanos con 208, así como el número de piezas con 253, una bolsa de más de 275 mil pesos. El titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado señaló que en Chiapas hay cerca de 300 mil personas que se dedican a la artesanía y depositan su talento en cada producto, ante lo cual dejó asentado la instrucción del gobernador Velasco Cuello. El mandatario estatal resaltó la importancia de la fiesta tradicional, sus parachicos, chuntalas, chiapanecas y todos los personajes e historias que enaltecen la cultura de un pueblo como el de Chiapa de Corzo. Esta fecha especialmente quiero decirle a las mujeres y a los hombres de Chiapa de Corzo que estoy muy pero muy orgulloso de su fiesta, de su cultura y del esfuerzo permanente que hacen para conservar vivas sus tradiciones. Les digo que juntos vamos a seguir trabajando para engrandecer a nuestro Estado, tal y como ustedes lo hacen con entusiasmo, con alegría, con pasión, con respeto y fe en sus más altos valores. En su intervención hizo alusión a la visita en las Margaritas Chiapas del presidente de México para la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre y auguró buenos resultados para sacar adelante a quienes menos tienen. Con ello, dijo, se inicia una nueva cultura de solidaridad y compromiso. Va a brillar la cultura en su gobierno, esa es la indicación, esa es nuestra motivación y por supuesto que tendremos mucho cuidado en fomentar una cultura sin burocratismos, plural, abierta, incluyente, donde se reconozca la interculturalidad y que sea sensible a las necesidades de la propia comunidad. Así pues, estoy seguro que en su gobierno la cultura va a ser un importante factor de desarrollo. Habremos de impulsar a Chiapas, señor gobernador, en el marco nacional e internacional a partir de su diversidad cultural. Por su parte, la representante del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías aseveró que los productos artesanales de alta manufactura elaborados en Chiapas estarán a la venta también en las tiendas Fonar. El frío de la noche no impidió que el recorrido de Velasco Cuello continuara por el ex convento de Santo Domingo. Visitó la expoventa, misma que estará vigente hasta el 3 de febrero de este año. Ahí dialogó y escuchó atento a mujeres y hombres que expusieron las piezas concursantes. Alfredo Gómez con las imágenes. Adelín Pérez Padilla para Radio y TV Chiapas.